Muy buenas, soy el doctor Oriol Hugo, doctor en psicología, y aquí estamos en un espacio más de entrevistas, y hoy vamos a conocer a Simena Sureda. ¿Qué tal, Simena? ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy gracias, Oriol. Muy bien, ¿y vos? Fantástico, un placer de verte aquí en este espacio. Con ganas también de charlar con una compañera de profesión. Te presento, decir que eres psicóloga, experta en MDR, máster en diseño humano aplicable, experta también en neuroliderazgo y neuropsicoducadora. CEO de la empresa de la compañía Mutare Life, y justamente hoy vamos a empezar la charla con que nos cuentes tu historia acerca de cómo te entraste en el campo de la neurociencia aplicada a la psicología. Cuéntanos. Gracias. Bueno, yo tuve una formación muy psicoanalítica, y de hecho creo que tengo una escucha psicoanalítica, y cuando tuve mi primer ataque de pánico, estuve un año sin resolver la situación, y ahí conozco MDR. Muy bien. Esto fue por los años 2008, 2009 más o menos. Y automáticamente ahí dije, bueno, ¿qué es esto? Porque yo en dos sesiones empecé a respirar, y ahí creo que entré al mundo que yo amo profundamente, que tiene que ver con el trabajo de la individualidad. Yo creo que el trauma, si bien hoy se convirtió en el amor de mi vida, es el trabajo individual sobre la persona, ¿no? Y después le pudimos poner diseño humano, que es trabajar exclusivamente con cómo viene compuesta la persona. Bueno, como que fui adornando ahí mi pastel. Pero fundamentalmente MDR y todo lo que se desprende después de terapias avanzadas. Yo fui el primer conejito de ahí. Tenemos, está el TIC, que es la técnica de interacción cerebral, ¿no? Con el matrimonio Solvay. Sí, yo me formé con ellos. Sí, como que bueno. Yo me formé, pero en Madrid. No con ellos, con los discípulos. Bien. Después, con el doctor Daniel Asís, hice Cromotic, que son los lentes de colores, que eso es una obra maestra, sinceramente. Yo he visto personas con Parkinson dejar de temblar, o sea, una locura. Y después, para mí, lo más grandioso, que creo que ahí es algo altamente superior, es cromauriculoterapia, que es borrar imágenes desde el lóbulo de la oreja. Ostras, te acuerdo. Sí, eso es una locura, porque hay traumas que no dejan aprendizajes, hay otros traumas que sí. Entendamos que el trauma es biológico, digamos, no hay, después necesitamos el proceso alostasis y de afrontamiento del psiquismo para poder resolverlo. Pero hay traumas que no son necesarios, no hay aprendizaje, es solo un impacto de bala en el cerebro. Y esa técnica, para mí, como ninguna, como ninguna, te puedo decir, con casi 20 años en esto, permite respirar a la persona. ¿Más que MDR? ¡Uf! Mil veces. ¿Cómo es la conexión esa a nivel de...? Porque has dicho que la terapia auricular, no, es... ¿Auriculoterapia? Auriculoterapia, ¿no? ¿Sería esa última que has dicho? Claro, es parte de la... Sí, es cromaurículo, entonces es trabajar con luz en diferentes puntos del lóbulo, digamos, de nuestra oreja. Depende del tipo de trauma, si es derecha o izquierda. No, es una obra maestra, una obra maestra. Y ahí también estás formada en este campo, ¿no? Sí, exactamente. Cuéntanos más, porque me ha entrado también en el gusanillo. ¿Es un tipo de foco, como si fuera una especie como de linterna que estás enfocando en la parte del pabellón auricular, como si fuera un láser, o cómo es esa luz que entra en esa zona del cuerpo? Podés usarlo con un láser, o podés usar... Yo uso un marcador, no sé cómo se llama en España, un marcador fluorescente amarillo. Vale. Que de hecho es el mejor regalo para mi cumpleaños, porque yo siempre ando con la cartera en todos lados, siempre hay alguien para dar una mano. Es como una linterna. No, ahí le tenés que dar luz con la linterna del teléfono. O usás el cromopuntor, o usás un marcador de color amarillo, porque cada color, digamos, trabaja para algo, ¿no? Vale. Para donde está el sistema límbico es el amarillo, pero después el sistema de todo lo que es equilibrio es el verde, el sistema de dolores azul, digo, hay que hacer toda una combinación. Yo recomiendo que todos los seres humanos, las madres deberían, los maestros deberían formarse en cromauriculoterapia. Qué bueno. Está muy interesante. Y luego también aquí supongo que lo combinases con todo lo que es también diseño humano, con MDR, es decir, haces una terapia que combinas varias de ellas, ¿no? Sí, yo no entiendo a nadie ya hace muchos años sin ver su diseño, porque no sé cómo hablarle, ¿no? Si yo tengo tu diseño, que es como se conjugan los 64 codones del ADN, y dónde están tus dolores y tenés una herida, digamos, dentro de tus centros, en donde la sensación del rechazo es permanente, porque el dolor es lo que nos permite evolucionar, ¿no? Gracias al dolor nosotros tenemos trabajo en un punto. Me encantaría que la gente esté sin dolor, pero digo, el dolor es el vehículo para, no el sufrimiento, es otra cosa. Entonces, si yo tengo que hacer un tejido cognitivo mientras estoy haciendo MDR, porque si yo tuviera hoy humildemente que decir cuál es el secreto del MDR, no es el movimiento de los ojos, es quién estoy siendo yo como terapeuta y cómo estoy hablando para tejer ese nuevo circuito cognitivo, no es el movimiento de los ojos, sino eso, eso es un sacamuela. Es la relación terapéutica, ¿no? Que decían también que es la clave de la sanación, el vínculo que se establece. Sí, si yo ya sé que tenés esa herida, digamos, de nacimiento que te va a acompañar y que te va a permitir ser quien tenés que ser, porque eso se convierte en fortaleza. Entonces, obviamente dentro de eso hay trauma. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que te sentiste rechazado? Si yo empiezo a trabajar, no importa qué técnica de integración cerebral, anteojos, un ojo por vez, digamos, no importa, tapping, el MDR virtual se hace con tapping, con esto que estoy diciendo no es el tratamiento de cromaurículos en oreja, eso es otra cosa. Ahí no hay tejido cognitivo porque el psicólogo no habla, el terapeuta no habla. Sí, ahí se apunta, se desimpacta y se sigue. Ahí yo voy a tener que trabajar en darte recursos de autoconfianza para que veas que la sensación de rechazo es totalmente subjetiva. Si bien, porque lo que tiene para mí el trauma, que es tan interesante, es que si yo conjugo todos los dolores con los que yo vengo de acuerdo a mi diseño, o las claves genéticas o la astrología, lo que te guste usar, si yo eso lo conjugo con todo lo que tiene que ver con trauma, me doy cuenta de que inevitablemente, de acuerdo a mis dolores bases con los que yo tengo, la vida me va a traer más de esas situaciones para que yo refuerce eso, porque es una información biológica, es una información dentro de mis células. Si yo siento desde que nací miedo al rechazo, el universo es tan inteligente que me va a traer todo el tiempo situaciones donde yo me sienta rechazada, hasta que yo no lo desarme. Exacto. Por eso, para mí, claro, para mí por eso el trauma es todo. Obviamente después es importante el proceso para fortalecer la alostasis, pero si yo no destraumatizo, yo voy a trabajar todo mi proceso arriba de arena mojada, porque tengo una información de base. Totalmente. Con lo cual la idea es llegar a esa comprensión que tú decías con diseño humano. Claro, se llama la escena fundante. No sé si ahí te formaste. Ahí me formé también, sí, sí. Muy bien, muy bien. Bueno, eso fue una... Eso para mí es muy interesante, porque ellos en las TIC hacen un mapa. Y el mapa, que creo que son los únicos que lo trabajan en las TIC, porque creo que en MDR no se hace el mapa como tal, simplemente se va saltando de escena en escena del pasado, presente, futuro, pero no se va recopilando todas las escenas. Con lo cual yo creo que a eso también le añaden un gran valor. Sí. Escena fundante es la base, digamos, de todas. Y lo lindo es que se llega simplemente por la parte kinestésica corporal, que normalmente nunca miente. Sí. Es lo más fiable que tenemos. Ese dolor que está en el cuerpo, ese dolor de estómago permanente, no sé, ese calambre. Sí, sí, sí. No, digo, es bastante fiable. Sí, sí, eso sí. Pero bueno, yo creo que tuvimos la bendición. Ojalá que las personas que escuchen esto se apuren a formarse con Raquel y con Daniel. Están vivos, ¿no? O sea, son grandes maestros. Grandes maestros. Totalmente. Entonces, el diseño humano, para poder hacer un diseño de la persona, entiendo que tienes que hacer como ese de trabajo a nivel de una serie de pautas, ¿no? Hay una serie de pautas para poder buscar eso que tú decías de los cromosomas o de las hélices del ADN, ¿no? Simplemente es fecha, hora y lugar de nacimiento. Solo con eso podemos ya empezar a hacer el diseño humano. Exactamente. Sí, se carga en un sistema y lo que nosotros vemos es la configuración binaria. A ver, el diseño humano tiene más años que el coaching. El sistema primario de salud, formarse son cinco años. Hay que tener mucho cuidado porque, viste, que después todas las técnicas o las disciplinas empiezan a distorsionarse. ¿En qué sentido? Porque tengo muchas aristas. Yo puedo ver a una persona cómo hace el amor, cómo se enamora, cómo gana dinero, cómo come, cuáles son sus... O sea, cómo trabaja. Digo, hay muchos. Se desprenden un montón de cosas. A mí lo que me permite, y de hecho es altamente... Una cosa importante. El diseño humano tiene como única premisa que tenés que, digamos, te dice... Estás condenado a amarte. Tenés que entender qué trajiste de recursos internos, cuál es tu capacidad genética para llegar a cumplir tu propia... Tu misión o propósito, ¿no? Que se mezclan por momentos. ¿Es un poquito como la carta astral? En algunas cosas sí. Es un compendio. También tiene astrología, pero no es como la carta astral. A mí de la astrología yo me formé con Pablo Flores y lo que más rescato y admiro de Pablo es que con diseño humano yo aprendo a llevar el cuerpo para que tenga salud y cumplir el propósito. Sin salud no hay nada, ¿no? Claro. Lo que me permite a mí la astrología evolutiva de Pablo es entender el mundo emocional desde los mecanismos lunares. Es esa madre sustituta que nos pone la vida cuando nacemos, que es esa luna que tenemos, con un montón de a veces planetas que ahí le hacen oposiciones. Entonces, aprender cómo funciona el mundo emocional de una persona es altamente necesario porque ahí ama, ahí se vincula. Es uno de los mayores dolores lo vincular. Entonces, el gran secreto es el trabajo personal para pasar a tu sol, digamos, a tu fortaleza del signo, por llamarlo de alguna forma. Entiendo. Cuando entendemos el mecanismo lunar es un montón. Es un montón porque entendemos nuestro mundo infantil e interno, cómo nos regulamos, qué es necesario. Nosotros no dejamos de tener con lo que venimos. Lo que aprendemos es aprender a integrarlo y usarlo a nuestro favor. Inclusive anticiparnos. A veces hay pacientes que te dicen, ay, pero no pude evitar gritarle. Pero pará, porque por ahí eso es un hábito que vos tenés. Lo importante es que te des cuenta que, ok, listo, estoy gritando. O salgo más rápido de esa situación. Correcto. Es la mejora. Es el punto de la consciencia. Y hay que sacarle el romanticismo al trabajo personal y a creer que podemos ser perfectos. Yo creo que somos perfeccionables, sí. Venimos a la Tierra a morir. Yo si tuviera que decir a qué me dedico o a cómo me gustaría que me recuerden es a que voy estudiando o aprendiendo un montón de herramientas para que la gente cada vez muera mejor. Yo creo que nosotros merecemos morir dignamente. Me gusta. Sin enfermedad. Morir dignamente, con el corazón liviano, habiendo perdón. Todo tiene que ver con el perdón, con la aceptación, ¿no, Oriol? Si vos recordás historias de los pacientes, no aceptamos, no perdonamos. Claro. Son luchas continuas. No hay una fluidez o una aceptación. Sí, se dice fácil. Sí, sí, sí. Ya lo decía que Augusta Bjú, ¿no? Lo que resiste persiste, lo que acepta se transforma. Bueno, un grande. Y lo que nos enferma son los secretos que ocultamos. Cuanto más negamos, más profundizamos en el problema, en lugar de liberarlo. Total, sí. Un grande. Creo que la combinación... A mí me gusta, de hecho, creo que mi web lo dice, combinando ciencia con espiritualidad. Porque para mí la ciencia es, digamos, desde donde yo intento buscar mis bases, pero creo que la sabiduría de nuestra sanación tiene que ver con la parte espiritual. Ahí hay un movimiento, ¿no? Alejandro Jodorowsky decía, cuando entraba un paciente, le preguntaba, ¿cuál es tu finalidad en la vida? Y si el paciente le decía, no la sé, le abría la puerta y le decía, cuando la tengas, volvés. No puedo ayudarte. Sin ir a eso, porque tiene autoridad con 98 años, quizás. No quiere perder el tiempo. Claro, exactamente. Es un filtro. Claro, pero es un montón. Porque nosotros, como decía Borges, nos acostumbramos a estar vivos. En el momento que nos acostumbramos a estar vivos, perdemos esa alegría de vivir. Y naturalizamos todos los procesos. Entonces, ahí es donde me parece que es la espiritualidad. Que no tiene nada que ver con rezar ni con la religión, ¿no? ¿Es la conciencia, quizás? ¿Es el ser consciente de que estás vivo? Totalmente. Totalmente. Sí, sí, sí. Es la hecha de tener en cuenta que al final no es nada gratuito, ¿no? Que el alma no muere, para mí, sería. Y que todo es eterno lo que hacemos. De hecho, estamos leyendo cosas de Freud del 1900. Sí, sí, sí. O antiguos griegos. Sí, sí. Totalmente. Por ir a algo más cerca o más. Algo más cerca o más. Sí. Cuando yo pasé por religiones comparadas, porque pasaba por todas, buscando una verdad, ¿no? La Torah dice, la verdad es de quien lo nombra, hasta que llegué a la Torah. Y yo estudio. Me encantaría ser médica rabina, literal. Yo no sé si me va a dar la vida para eso. De hecho, empecé a estudiar medicina el año pasado. Pero salgamos de ese lugar, de tanta ciencia, y hace muchos años que yo soy una gran estudiante de Torah, no la Torah como religión, sino como filosofía de vida. Cuando nosotros buscamos literatura, no importa cuál te resuene, que nos vincula con la vida, ahí ese es el estado de conciencia, en donde yo, a mí me dan la vida y un día me la van a quitar. Hay cosas que yo voy a hacer también para eso. ¿Qué hago con ella? ¿Qué hago con ella? Un paciente aburrido es lo más difícil que hay. Es una cuestión también de darle significado. Yo lo que veo muchas veces es que la gente o le falta significado a su existencia o le da un significado que a lo mejor le perjudica, ¿no? Porque son esos falsos ídolos. Total. Bueno, el gran... Digo, la gran pregunta que podemos hacer, creo que todos, esto no tiene nada que ver con que alguien haya pasado por la universidad y estudiar psicología para hacerla, es ¿para qué vivís? Exacto. ¿Para qué estás en pareja? ¿Para qué comes? ¿Para qué vas al colegio? Sí, sí, son preguntas poderosas. Son preguntas que yo creo que te hacen salir de la rutina, del día a día, de los automatismos. Y yo creo que también la gente, cada vez, en general, les cuesta más todo esto. Es como que vivimos en una sociedad como más anestesiada. Y sí. Es eso, nos acostumbramos a estar vivos. Sí, sí, sí. Con lo cual, el proceso tiene que ser inverso, ¿no? Tiene que empezar a hacer que la gente pueda cuestionarse, la gente pueda despertar ese espíritu crítico, pueda empezar también a mirarse hacia adentro. Sí, pero me parece que hay algo más fácil. La sanación es mucho más fácil de lo que creemos. Porque, de hecho, si bien podríamos hablar de la neurobiología del trauma y hablar horas acerca de, fisiológicamente, lo que sucede, pero en el momento en que yo tengo conciencia de que la vida me la están dando, yo empiezo a validar la vida. Entonces, ahí es donde tengo un poder en la mano de, bueno, ¿qué hago con ella? Y ahí puedo decidir, ¿eh? Porque una persona que decide no validarla, está genial si lo decidió. Claro. Yo no estoy en contra de quien no la decide. Cada uno tiene su derecho de vivir realmente como quiere, pero por lo menos entender que te la están dando. La vida, lo que quieras, tu corazón. ¿Te pusiste a pensar la cantidad? Yo tengo 45 años. Hace 45 años que funciona mi corazón. Lo doy por sentado. ¿Sí? Y me voy a estudiar los siete pasos para recuperar a mi ex. No, primero date cuenta que tenés un corazón. Yo sé. No, y validá, validá tu existencia, el derecho, la dignidad de estar vivo. Con todos los desafíos que eso, porque la vida es un duelo. Nosotros estamos preparados para duelar. Yo estoy duelando que no tengo los ojos y tengo presbicia. Ya no, ya me acostumbré. Pero digo, yo de un día para el otro necesito lentes para ir al súper. Sí, sí, sí. Una vez nuestro mentor nos dijo, tenemos un mentor a nivel de negocio, y nos dijo que todo es de alquiler, ¿no? Entonces, era algo así como que él ahora a los ochenta y pico años se daba cuenta que todo lo que tenía a nivel, por ejemplo, físico, es de alquiler, ¿no? Tú has tenido de alquiler durante muchos años unos ojos, un corazón, unos músculos fuertes, unos huesos fuertes. Pero claro, al final ese alquiler se va apagando, se va también agotando. Y al momento en el que al final tienes que devolverlo. No es tuyo. Totalmente, totalmente. Y no digo que no nos cuesta, a nosotros también nos cuesta, ¿eh? A ver, los que trabajamos con MDR nos intoxicamos a veces de tanto dolor. Es dolor permanente lo que nosotros vemos, ¿no? O por lo menos yo que no me dedico a procesos más simples, digamos. A mí me gustan mucho las enfermedades, ¿no? Como que me especialicé ahí. Bueno, de ahí nace Mutare Life. Mutare Life que es una plataforma de salud integral, mental, virtual, que está radicada en Panamá y atiende al mundo de habla hispana. Cualquier lugar donde haya un ser humano que habla español se puede atender. En realidad nosotros la creamos para el desamparo institucional. Pero ¿sabés qué desamparo me parece que es el más difícil de llevar actualmente? Porque en algún lugar vas a encontrar un médico que te atienda, algún psicólogo, por más de que tengas que esperar dos, tres meses. El tema es el trabajo desorganizado. Hoy yo veo cada vez más pacientes con un montón de estudios, porque se dividió tanto todo, que tenés el médico de la uña, de la oreja, del pelo, del diente de adelante, del diente de atrás, bueno. Y ahí empieza el sujeto a sentir un desamparo tan grande que no le da la posibilidad de encontrar un lugar donde poder, digamos, como decimos en Mutare, yo te presto mi hogar hasta que vos reconstruyas el tuyo. Entiendo. Entonces decís, ok, yo te prestamos nuestro hogar, trabajamos interdisciplinariamente con todas las áreas. Necesitas crianza y familia, una médica, yoga, meditación, alimentación, lo que quieras lo tenés, hasta que vos tengas tu proceso de soberanía y salgas. Creo que hay un desamparo muy grande porque estamos en un momento, para mí en el peor momento de salud, de la sensación de bienestar, por lo menos desde que yo tengo un poco de conciencia sobre esto. Pues tu explicación, ¿cuál crees que es una posible causa? Supongo que habrá muchas, pero una causa de ese malestar emocional que estemos también ahora viviendo. Para mí es que está muy evidente la falta, o sea, la falta de recursos o de capacitación en el arte de vincularnos. Creo que somos defectuosos por naturaleza en el arte de vincularnos. Primero con nosotros y después con los demás. Y acá es fisiológico para mí. Porque si yo nací y tengo un cerebro altamente egoísta, porque si no, no puedo sobrevivir. Yo hago guá y quiero que me den de comer. Si mi mamá tiene ganas, no tiene ganas, está cansada a mí, o quien me cuide, a mí no me importa. Si en ese contexto de crianza que yo tengo, no me enseñan el valor del compartir o el altruismo, porque cada vez tienen menos tiempo, porque mi crianza está de la mano de YouTube o de cualquier otra cosa, que no está mal. Digo, también hay que ser los padres de esta actualidad, ¿no? Mis hijos ya tienen 24 años. Yo empiezo a no tener nada que me permita a mis glóbulos frontales entender o capacitarse que la vida aparece en el dar. Y ahí perdemos la posibilidad de vincularnos. Cuando no sé vincularme o dejo de vincularme desde un lugar, empiezo a tener el mayor dolor, porque no me vinculo conmigo, no me vinculo con mi salud, no me vinculo con un otro, no me vinculo laboralmente, con amigos, con hijos, con las parejas. Y el vínculo es una fuente de gran autoconocimiento para nosotros. Para mí, es ahí. Quizás me gustaría escuchar qué es lo que vos crees, ¿no? Porque mi verdad es solo mía. Sí, sí, al final es una base muy profunda. Al final nos hace seres humanos el hecho de tener también esa capacidad de conectar con los demás. Es nuestra parte mamífera, nuestra parte también más profunda a nivel también de seres gregarios. Yo creo que este es un factor importante y creo que también es la pieza nuclear. También, en mi entender, yo añadiría también el tema de las redes sociales. Creo que es el gran problema de este siglo. Por un tema comparativo. No solo por la adicción, que es una droga, y que al final esto también es una forma de cargar tu sistema dopaminérgico, sino por el tema comparativo. Creo que el tema de comparar también nos hace daño, porque genera también ese punto de egoísmo, que quizás también va unido con... A lo mejor son multicausas, están también colaterales. Cuando tú comparas con los demás, yo creo que la comparación siempre o tiende a ser en negativo. Y quizás hace 30 años o 40 años, te comparabas quizás con los que salían en las revistas y los veías como inalcanzables. Ahora a lo mejor te comparas con gente de tu barrio que está colgando fotos que son falsas. Entonces dices, voy muy mal. No estoy haciendo un buen trabajo en mi vida. Y esto lo veo en chicos de 8, 10 años que ya empiezan con todo esto. Dice, uf. Teniendo la felicidad al alcance y no teniendo el valor para valorarla, para poder tenerla presente, lo que tú decías antes. Bueno, como toda epidemia, veremos. Son péndulos, habrá un péndulo. Habrá un péndulo que lo va a corregir. Exactamente. Pero bueno, si a eso le sumamos o vemos como consecuencia la falta de no poder vincularnos con nosotros mismos. Porque en el momento que yo me vinculo, puedo saber con qué cuento y con qué no. Si yo ando por la vida frustrada porque no mido un metro setenta y no soy rubia con ojos verdes, eso no es para que venga un paciente a terapia. Eso es para que vayamos a un neurólogo. Algo está mal. Y creo que también hay que hablarle así a la gente. De verdad. Y tampoco son ni tres pasos ni cinco pasos. Por ahí te llevan años de trabajo personal. Y quizás no te alcanza esta vida para hacerlo. Cuidado con esto de yo puedo con todo. No, eso también está enfermando mucho a la gente. Totalmente. Este coaching positivo de que tú puedes. No, hay cosas con las que... No sé si quiero tampoco poder. Eso es importante también. Esa diferencia entre el poder y el querer. A lo mejor ahí hay una diferencia que es la que la gente a lo mejor no quiere. Exactamente. Y hay que también darle espacio a eso. Total. Total. Viste que todo al final siempre es un tema filosófico. Las grandes preguntas de todos los tiempos. Total. ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cuál es el sentido de la vida? Y si hay algo más allá. O quiénes somos también. Totalmente. Sí. Bueno, algunas tendremos algunas respuestas parciales. Otra cosa que creo que nos ayuda mucho es como un ejercicio, o por lo menos me ayuda a mí, es preguntarme a cada momento cuando estoy ante un desafío, por ponerle un nombre, si esto es permanente o es circunstancial. Importante también. ¿Cuántas veces hacemos o creemos que son cosas que son permanentes cuando realmente son circunstanciales? Mira, aquí a lo mejor si estás también leyendo y estudiando la Torá, a lo mejor también te resuena la historia que dicen o atribuyen al rey Salomón de la famosa inscripción en el anillo, que es la de eso también pasará. Cuando buscaba esa serviduría en su reino y al final encontró que la mejor frase que podía resumir la filosofía para poder hacer frente a cualquier tipo de reto era esto también pasará. Aplicable a todo. A calamidades, a guerras, y también a bendiciones o alimentos positivos. A nosotros mismos. También, exacto, a nuestra mortalidad. Exactamente. Que a lo mejor es la forma también más directa para poder resolver muchos de nuestros problemas o conflictos, esa parte quizá más filosófica, más espiritual. Respondernos con esas preguntas y respuestas de cuál es el propósito para ti, cuál es la misión que tú tienes, quién quieres llegar a ser. Para mí es la pregunta. El para qué vivís, el para qué estudiás, para qué aprendo geografía, para qué hago una dieta, para qué estoy casada, para qué quiero tener hijos. O sea, sí, es la pregunta, no es una pregunta. Totalmente. Y estamos acostumbrados a preguntar por qué. ¿Por qué es una pregunta cerrada? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Digo, si los padres les haríamos esta pregunta o los niños nos preguntarían ¿para qué me mandas a lavar los dientes todas las noches? Creo que lo haríamos. Aprenderíamos a lavarnos los dientes. Porque el cerebro, cuando entiende, cambia. Mira, estamos muy acostumbrados a querer entender para hacer. Y muchas veces tenemos que escuchar, hacer y después entender. En el hacer generamos cuerpo. Es bueno. Totalmente. Son palabras para reflexionar, Simena. Gracias. Nos acercamos ya al final de la entrevista. Ha pasado muy rápido. Nos quedan ya los últimos minutos, minutos de descuento. Siempre digo que es buena señal cuando el tiempo pasa rápido. Me gustaría que pudieras dar un último mensaje. Quizá hay mucha gente que no lo está viendo y a lo mejor también está preocupada por su salud, por sus circunstancias, por el futuro. Sé que has dado muchos tips, muchos consejos. Quizá sería como dar un último más. Puedes también repetir. Esto no es un concurso, con lo cual se puede repetir lo que queramos. Y luego también tus redes para que la gente también te pueda seguir y pueda también consultarte. Ok. Un mensaje de qué? De esperanza. Un mensaje positivo para aquella gente que a lo mejor es lo que decimos, que está preocupada, está quizá pasando por una mala época, quizá tiene angustias o preocupaciones por el futuro. ¿Tú qué les dirías a estas personas? Bueno, preguntarse eso, si es circunstancial o permanente. Si es circunstancial, bueno, buscar recursos que nos ayuden para poder... Hay que pedir ayuda. Somos humildes y vulnerables. Hay que pedir ayuda. Está muy bien que lo hagamos. Y si es permanente, primero aceptar y aprender a convivir con eso. Somos seres adaptativos. Tenemos un cerebro que tiene una neuroplasticidad que es una obra maestra. Podemos aprender todo el tiempo a pasarla un poco mejor. Hay dolores que van a estar seguramente siempre. Hay duelos que son muy difíciles. Pero nosotros aprendemos a vivir con ellos. Totalmente. Es el hecho de quizá aceptarlos, de aceptar que es un dolor y que de alguna forma, igual que estamos vivos, igual que también podemos experimentar estas sensaciones. Es parte de la experiencia de estar vivos. Y esto también pasará. Me parece que hay que ya trajimos al rey Salomón. aunque sea yo, también pasaré. Totalmente. Dice que la vida es la sombra de un pájaro en vuelo, es ese instante. Entonces, bueno, disfrutemos ese instante lo máximo que podamos. Hagamos el bien, cuidemos el corazón. Claro, sí. La vida se manifiesta desde el corazón. Cuidemos el corazón. Simplemente eso. con inocencia y ternura se abrirán todas las puertas. Mis redes son las de Instagram, ¿no? Entiendo. Sí, sí, sí. O también la página web. Creo que ambas cosas son Sime Zureda o Simena Zureda. Muy bien. Y la otra es mutarelife.com. Pero si ponen en Google mi nombre, que no sé si hay otra, Simena Zureda. Digo, no hay otra porque nadie se le hubiera ocurrido ponerme Simena con X y Zureda con S, entonces me de más fácil. Eres aún más única. No, no, me hubiera encantado Claudia García, por ejemplo. No, me pusieron para que lo tenga que deletrear desde pequeña. Qué bueno. Bueno, mira, cosas de la vida. Además, antes fuera de cámara comentábamos que el apellido parece también que tiene origen en España, concretamente en Mallorca. Y el nombre es el nombre de la esposa del cirque campeador a mi papá le encantaba leer esa historia. Soy la primera hija y me puso Simena con X. Bueno, cumplió su deseo. Así que, exactamente, sí, el mío no. Yo, cuando reencarno, calculo que será algo mucho más simple. Por ahí no necesitamos nombres, pero bueno. Oriol, un gustazo, muchas gracias. Un placer, un placer. Y espero que esto sirva. Sí, esperamos que la gente que nos ha visto pueda también empezar a comprender su situación, los traumas, todo aquello que le causa dolor, que pueda aplicar también esas preguntas importantes, esos para qué, que pueda también entender que al final, como bien decías, es algo que también pasará y que mejor forma también de dejarse ayudar por grandes expertas, como en el caso de Simena Sureda, que hemos tenido aquí en el programa de hoy. Muchísimas gracias, Simena. Un abrazo fuerte. Abrazo. Cuídate. Que estés muy bien. Vos también. Chau, chau.